Música Sí, Antonio Mandeja, fui yo lo conté ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él le dio a Danielito Y le dio a Danielito y lo conté yo Para que tú puedas que se muestre Yo fui a matarlo a él ¿Pero por qué? Porque él le dio a Danielito, mi hermano Danielito amigo mío Danielito es el tono de Vico Y yo lo conté el tono anoche Antonio fue él que lo contó, fui yo Antonio, tú sabes Antonio Mandeja Que él te contó a ti ¿Por qué le manda eso a Antonio? ¿Por qué tú lo contaste? Por venganza ¿Por venganza entonces? Una cosa que me robó ¿Qué fue lo que pasó? En el punto de la vida me dio un cachazo, Brian Porque vaya en mi mano Brian, te repito que te quiero Pero tú sabes que yo no quiero trabajar porque no quiero ¿Ustedes se encontraron en un punto de droga fue? Sí ¿Y qué pasó entre ustedes primero? Yo soy de la gente falto De muestre y llevo Y de cada uno personal Ok ¿Por qué pasa? Que yo soy fiel a la gente mía Vestico ten camallito Yo no me voy a tirar por eso Que acá yo voy a verte a Vestico Voy a comer un canojo Vestico es mi hermano Y me hiciste por lo matan Ya Le llega Entonces a quien tú heriste en la cabeza Tú me dices que fue por venganza ¿Qué lo hiciste? Sí Por una puñalada me dio en la espalla ¿El pintor te hirió a ti primero? No El pintor me dio como un collar Es gozado con negro Es gozado con blanco Azul con negro Y tiene una medalla de quito ¿Pero tú también lo heriste el pintor? Le di cuatro manchetazos ¿Dónde? En los brazos En todas partes En la cabeza En todas partes No te arrepientes de haberlo hecho No tengo motivo de arrepentirme Porque es mi granante Me juro el collar mío En Semana Santa Que se hace Yo soy dignitario La gente que a los días Te la muerde Carlos, estoy contigo a todos Dame la luz Porque te la pistola Que me ha dado la cosa Sí, Antonio Mandela Fui yo que lo corté ¿Por qué? Porque él le dio a Danielito Y le dio a Danielito Y lo corté yo Para que tú pagues el muerto Yo fui a matarlo a él ¿Pero por qué? Porque él le dio a Danielito Mi hermano Danielito amigo mío Danielito cortó en el disco Y yo corté a Antonio anoche Antonio fue a él Que lo cortó Fui yo Y Danielito lo pagó Antonio Tú sabes Antonio Mandela Que te cortó a ti ¿Por qué le manda eso? ¿Por qué tú lo cortaste? Por venganza Por venganza entonces Una cosa que me cortó ¿Qué fue lo que pasó? En el punto de la vina abajo Me dio un cachazo Yo soy Ryan Porque vaya mi hermano Ryan te repito y te quiero Pero tú sabes que yo no trabajé Porque no quiero ¿Por qué se encontraron En un punto de droga fue? Sí ¿Y qué pasó entre ustedes primero? Yo soy agente falto De muertos y llevo Y de carlos personales Ok ¿Por qué pasa? Que yo soy fiel Y a la gente mía Veitico ten camallito Yo no me voy a tirar por eso Que acá yo voy a verte a Veitico Veitico con mi hermano Y me hiciste por lo matán Ya Le llega Entonces a quien tú heriste en la cabeza Tú me dices que fue por venganza ¿Qué lo hiciste? Sí Por una puñalada Me dio en la espalda ¿El pintor te herió a ti primero? No El pintor me dejó un collar Es cosado con negro Cosado con blanco Azul con negro Y tiene una medalla de quito ¿Pero tú también lo heriste? El pintor Le di cuatro manchetazos ¿Dónde? En los brazos En todas partes En la cabeza En todas partes No te arrepientes De haberlo hecho No tengo motivo De arrepentirme Porque es mi granante Me robé el collar mío En Semana Santa Que se hace Yo soy dignitario La gente que a los días Te la muere Carlos Te continuo a tu Dame la luz Y me quita la pintura Que mandan a Cos No te arrepientes